Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a hablar sobre un tema de alto interés para quienes cobran el subsidio por desempleo y, más concretamente, para quienes cobran el subsidio para mayores de 52 años, que es lo que más interesa a la mayoría de usuarios de mi canal. Sabéis que la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial del Estado la reforma del subsidio, que tocó algunos puntos relativos a las rentas, especialmente a la comunicación de estas cuando se produce alguna variación y a las consecuencias de no realizar esta comunicación. Vamos a comentar cómo queda la situación en general, vamos a hacer un repaso de todo lo relativo a las rentas, tras la aprobación de esta reforma. Antes de empezar, como siempre, un poco de publicidad sobre mi libro De cara a la jubilación, para quienes estéis ya en una etapa próxima a vuestro retiro, tenéis este manual informativo con todas las modalidades de jubilación existentes en España y algunos consejos para intentar mejorar vuestra futura pensión. Y si queréis colaborar a la publicación de más vídeos como este, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Existe un límite de rentas, por todos conocido, que no puede superar ningún beneficiario del subsidio. Este año 2024, este límite es de 850 euros con 50 céntimos mensuales, el equivalente al 75% del salario mínimo interprofesional. Determinar qué rentas cuentan, qué rentas no cuentan y cómo cuentan aquellas rentas que sí que deben considerarse a efectos de este límite, es un asunto muy complejo. Podría grabar un vídeo de cuatro o cinco horas valorando todas las posibilidades, pero es que de hecho hay algunas rentas que no tienen siquiera una solución correctamente regulada. No existe en la normativa un tratamiento para determinados tipos de rentas o no existe tampoco jurisprudencia del Tribunal Supremo que pueda determinar cómo deben valorarse determinados tipos de rentas. Yo he leído alguna sentencia en la que el juez manifiesta que existen lagunas en lo relacionado con el límite de rentas del subsidio. Y efectivamente los bienes del beneficiario del subsidio pueden generar un rendimiento efectivo o un rendimiento presunto, pero no ambos. Si un bien genera un rendimiento efectivo no se le aplica el rendimiento presunto y viceversa. Si no genera ningún rendimiento efectivo entonces se le debe aplicar el llamado rendimiento presunto. Por ejemplo, un inmueble, propiedad del beneficiario del subsidio, si lo tiene alquilado y por ello cobra una renta de alquiler, eso es un rendimiento efectivo que computa a los efectos del límite de rentas del subsidio. En cambio, si no lo tiene alquilado debe aplicarse el rendimiento presunto, que consiste en multiplicar el valor catastral por el interés legal del dinero, que este año 2024 es el 3,25%, y dividir el resultado entre 12 mensualidades. Por ejemplo, para un inmueble con un valor catastral de 50.000 euros, el resultado de esta operación sería un rendimiento presunto de 135 euros con 41 céntimos que computa a los efectos del límite de rentas del subsidio. La reforma del BOE de la semana pasada introdujo algunas modificaciones en cuanto a la comunicación tanto inicial de las rentas del beneficiario como a posteriores variaciones. También introdujo una modificación en la ley de infracciones y sanciones en el orden social en cuanto a las sanciones que se imponen por no comunicar correctamente estas rentas. Cuando un ciudadano acuda a la Oficina de Servicio Público de Empleo Estatal a pedir el subsidio por primera vez, deberá rellenar una declaración responsable enumerando todas sus rentas del mes anterior a la solicitud del subsidio. Esa declaración responsable se comprobará posteriori por el funcionario mediante las declaraciones tributarias. Deberá aportarse la declaración de la renta. También pueden pedirse otros documentos que amplíen información a estos efectos. Por ejemplo, se pueden pedir contratos de alquiler, contratos con entidades financieras, etcétera. Si posteriormente a la solicitud inicial del subsidio se produce una variación o un incremento de las rentas que suponga la superación del límite de 850 euros, deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo Estatal. Por ejemplo, si se recibe una herencia por el beneficiario del subsidio. Esa comunicación deberá hacerse en el momento en el que se produzca esa variación o ese incremento en las rentas. O, como muy tarde, si no se realiza en ese momento, en la siguiente declaración anual de rentas. Ya sabéis que los beneficiarios del subsidio todos los años tienen que presentar la declaración anual de rentas. Ahí se puede indicar si ha existido alguna variación en los 12 meses anteriores. Si esa variación supone que se superen los 850 euros del límite de rentas, el subsidio se suspende. Si esa superación de rentas es puntual en un mes concreto o por un periodo inferior a 12 meses, puede reanudarse el subsidio. Si se superan las rentas por un periodo superior a 12 meses, el subsidio se extingue. Si no se comunica esa superación de rentas, se incurre en una infracción. La reforma del subsidio de la semana pasada ha modificado la ley de infracciones y sanciones en el orden social, de modo que se han regulado las sanciones a aplicar en el caso en el que se produzca alguna falta de comunicación o alguna ocultación de rentas. Se dividen entre infracciones graves e infracciones muy graves. Para infracciones graves, como pudiese ser no comunicar dentro del plazo la superación de rentas, se establecen tres sanciones. Si es la primera infracción, la sanción será la pérdida del subsidio por un periodo de tres meses. Si es la segunda infracción dentro del mismo año, la sanción será la pérdida del subsidio durante un periodo de seis meses. Y si es la tercera infracción en el periodo de un año, la sanción correspondiente será la extinción definitiva del subsidio. Y para el caso de infracciones muy graves, como pudiese ser la ocultación fraudulenta de rentas o, por ejemplo, que se aporten datos falsos para engañar al funcionario del SEPE y, de ese modo, conseguir fraudulentamente el subsidio, la sanción aplicable será la extinción del subsidio. En estos casos, y también en los casos de sanciones por infracciones graves, se obliga al beneficiario a devolver las cantidades percibidas por el subsidio cobrado indebidamente durante el tiempo que corresponda. Si estamos hablando de una infracción grave que ha supuesto la pérdida del subsidio durante tres meses, deberá devolver esos tres meses de subsidio. Y si estamos hablando de una infracción muy grave que ha supuesto la extinción del subsidio, deberá devolver todas las mensualidades cobradas indebidamente desde el momento en el que se produjo esa infracción. Y esto es todo, estimados seguidores. Espero que os haya gustado y os haya servido el vídeo de hoy. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.